FM 89.1 Radio Universidad Gabriela es hija de Rosa, que fue justamente la víctima, son de González Catán y la tenemos en línea. Gabriela, ¿cómo te va? José Fernández te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto, Gabriela. Gabriela, bueno, contanos un poco para aquel que no pudo verlo, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que les ocurrió? Bueno, nada, mi hermano venía con mi mamá de la rehabilitación, que van todos los martes y jueves, porque mi mamá tiene una amputación del miembro izquierdo y hace dos años, en plena pandemia, y bueno, cuando estaban bajando del auto venían cinco muchachos caminando y se le vinieron a mi hermano encima, lo apuntaron con un arma, se subieron al auto y bueno, se llevaron el auto con todas las cosas de mi mamá dentro del auto, porque justamente ella lleva todos los, el andador, la silla, la mesa, perdón, la pierna ortopédica y la silla de rueda para hacer el tratamiento. Y bueno, nada, se llevaron, medio la empujaron a mi mamá del auto y se ve que ellos no se dieron cuenta que a mi mamá le faltaba la pierna y bueno, la tiraron del auto y mi hermano le pidió por favor que le dejaran las cosas de mi mamá y los tipos se fueron igual. Ajá, ¿y no le bajaron nada? ¿Se llevaron todo? Sí, se llevaron todo. ¿Y tu hermano tuvo que poner a tu mamá a salvo? ¿La puso en el piso? Porque no tenía muchos lugares donde estar. La puso en el piso, sí, como un video que se viralizó, la puso en el piso y bueno, ahí se lo ve él desconcertado en el medio de la calle porque no había nadie, era noche y media de la noche y literalmente no había nadie en la calle, nadie. Como para salir a correr a los tipos, no había nadie. Sí, sí, sí. En invierno toda la gente se mete adentro temprano, así que bueno. Sí, se lo ve, además se lo ve a tu hermano como desesperado sin saber qué hacer porque en un momento hasta quiere correrlos, ¿no? Como si sirviera de algo, pero entiendo que por la desesperación de la situación. Sí, porque mi hermano dice que, claro, cuando él se lo ve totalmente desconcertado en el medio de la calle que está solo, que se agarra la cabeza porque él lo único que quería es que le dejen las cosas de mi mamá. Claro, 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 claro. No apareció nada, ¿no? No apareció nada. Nosotros viralizamos la foto, los vecinos nos ayudaron acá en los grupos del barrio. Yo ayer fui con un vecino que me llevó a recorrer todo un lugar porque a la mañana del otro día nos trajeron el carnet conducir de mi hermano y un hombre, bueno, el muchacho que me lo trajo me dijo más o menos dónde lo había encontrado. Después yo fui con un vecino a recorrer como una hora y media a ver si por las zanjas, por algún lugar estaban tiradas las cosas y no, de ningún lado. De ningún lado. Y en todo lado viralizamos que, bueno, que por favor, si le vendieron, si la dejaron, lo que sea, que... Porque no le sirve. La prótesis no le sirve porque es una prótesis hecha a medida. No es que ponerle boten en la prótesis y te morí y se la querés pasar a otra persona. Para donársela no le sirve. Es como si fuera la dentadura, digamos. Está hecha para que calce justo. Claro. Exactamente. Así que no le sirve a nadie. No le sirve a nadie y a ustedes les arruinó la vida, ¿no? Nos embromaron, sí. Sí, porque, bueno, como dice mi hermano, mi mamá ya está grande y esto fue un proceso de dos años. Claro. Desde que ella perdió la pierna en plena pandemia, 4 de marzo, creo que el 10 o el 12 nos encerraron. Estuvo sin tratamiento por todo eso de la pandemia un año. Después cuando arrancamos, bueno, por ejemplo, la silla de rueda, un año y ocho meses para donar la silla de rueda. Eso te voy a decir, porque más allá de haberla perdido, el tema es volver a tener una silla, volver a tener una prótesis que lleva un montón de tiempo, ¿no? Y sí, y mi mamá ya no tiene la edad para... porque no tiene las fuerzas, porque ya va a volver a hacer todo de nuevo. Claro. Por eso es lo que yo estoy pidiendo, con insistencia, de que traten de ayudarnos en el poder evitar toda la burocracia. Claro. Porque ayer, por ejemplo, mi tía fue al PAMI y le dijeron, yo le dije, tía, averigua qué se hacen estos casos. Y bueno, le dijeron a mi tía que hay que hacer todo de cero. Y todo de cero es ir al médico de cabecera, que te hagan los papelitos, llevar a mi mamá. Nosotros, por ejemplo, siete, ocho veces nos llevábamos a mi mamá a la ortopedia alemana. Inclusive cuando me dieron esa ortopedia, por el tema de la distancia, la chica me dijo, te mando ahí, porque es una de las mejores ortopedias que hay. Y ahora ni siquiera tenemos una bicicleta para llevarla. Lo primero es, si alguien sabe algo, ve algo, lo más rápido sería eso, recuperar la silla y sobre todo la pierna ortopédica, ¿no? Eso sería lo más importante. Sí, si a alguien se la ofrecieron. Claro. Sí, no sé, si la dejaron en algún lado. De hecho, yo hice un mensaje hablándole a los chorros de que, bueno, que nada, que la dejen en una esquina, en algún vecino. Nosotros acá donde vivimos está todo viralizado. ¿Quiénes buscamos eso? Así que si ellos lo dejan en una esquina y pasa el verdulero, vas a ver que eso lo va a tener que traer a mi casa. Claro, claro, claro. Bueno, la cuestión es que el auto ni idea, obviamente, no se sabe nada. No. No conocía. ¿Cuántos eran? ¿Cuatro los que subieron al auto? Cinco personas. Cinco. No conocían a nadie. Ustedes no lo conocían. No. No. Bueno. No, suben cuatro en el auto y uno se fue caminando. Mirá. Que es como que estaba controlando la esquina o una cosa así. Lamentablemente a nosotros nos pasa que muchas veces nos toca hacer casos como estos y siempre decimos ojalá que se haga justicia. Pero acá, antes que la justicia, ojalá que aparezca lo que tiene que aparecer y después, por supuesto, que se haga justicia. Pero por lo menos lo inmediato es que... Sí, sí, por supuesto, porque se lo pedí más de mil veces por texto. No los conozco, pero pidiéndole, por favor, si hiciste tal cosa, te pido que me dejes las cosas de mi mamá en un lugar. De hecho, cuando uno del que tomó el volante del auto le decía a mi mamá bajate vieja DM y la tiroñaba porque él no se había dado cuenta que a mi mamá le faltaba la pierna. Ahí mi hermano le... Porque mi hermano ni siquiera les gritó porque estaban armados. Mi hermano todo el tiempo le habló tranquilo para que ellos no se exalten. Y le dijo, pará, le dijo, mi vieja es discapacitada. Y ahí se ve dos de los chicos como que se arrepienten y empiezan a reculatear, como que se quieren empezar a ir. Y entonces ahí ellos la tiran del auto a mi mamá. Mi hermano le alcanza a agarrar la sienta del piso y yo arranca y como lo adelanto del auto a esos que como que se estaban por arrepentir cuando escuchan que mi mamá era discapacitada. Vamos, vamos. Y los pibes suben, ¿entendés? Y ahí mi hermano le dijo, por favor, dame la silla de ruedas de mi mamá. Y no escucharon la súplica de mi hermano. No, me imagino, me imagino. Qué desastre. No la escucho. Te mandamos un beso enorme. Ojalá que esto se pueda solucionar rápido. Y bueno, nada, nuestra solidaridad. Y esperemos poder servir, ser un vínculo para que puedan recuperar, ¿no? ¿Tenés algún lugar a donde te podamos escribir? ¿O contactar para que la gente que pueda ver algo o que se le ocurra algo, que pueda colaborar, se comunique con ustedes? Sí, ahí te paso mi correo. Dale. Gabi con Y. Gabi con Y. LUMOMA. LUMOMA. L-U-M-O-M-A. M-O-M-A, sí. Arroba hotmail.com. Hotmail.com. Bueno, entonces, quien tenga algún dato, si sabe algo, si le ofrecieron algo, si vio algo, Gabi LUMOMA, Gabi LUMOMA, arroba hotmail.com. Ahí podés escribirle. El Gabi con Y. Gabi con Y, exacto. Gabi con Y. Ahí podés escribirle a Gabriela y, bueno, siempre cualquier dato. Y, bueno, y también alguna autoridad nos está escuchando del PAMI que nos eviten hacer toda la burocracia, que ellos se comuniquen internamente. Exacto. A mí hoy vino un periodista a casa y me dijo que la casa de ortopedia debe tener, eso se llama matrice. Sí. Porque ni siquiera tenemos para trasladar a mi mamá. Claro. Y nosotros fuimos siete, ocho veces para todo eso. Y mi mamá ya está en una edad que está costando mucho hacer este tratamiento. Claro, claro. Es más, ya está en tiempo que nosotros con mi hermano la empujamos. Sí, yo creo que acá hay gente que nos escuchan desde el municipio, nos escuchan desde el PAMI, desde ANSES, todos los que puedan colaborar, muchachos, tratemos de hacerle la vida más fácil, que encima que pasó un momento de mierda, porque hay que decirlo así, tiene que reinventarse, ¿no? Empezar de cero a la edad que tiene y con los problemas que tiene. Así que, dale, pongámoslo en la pila que algo podemos hacer, algo podemos hacer. Gaby, te mando un beso enorme y, bueno, lo que necesites es... Muchas gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad y PM 89.1. Siempre cerca.